Cerca de 10 puestos de ventas en la Plaza Bendición de Dios en Lourdes, Colón, fueron destruidos después que un camión se accidentara contra ellos luego de que un vehículo tipo sedán invadiera su carril. El conductor del sedán y su acompañante resultaron lesionados y fueron trasladados a un centro asistencial después que el carro volcara en la calle. El conductor del camión resultó ileso en el accidente. Las autoridades además informaron que el conductor del automóvil fue detenido porque no poseía licencia de conducir. Desde tempranas horas de este domingo 31, los dueños de los puestos se presentaron al lugar para recoger mercadería y evaluar los daños. Con imágenes y reportes de Ángel Gómez,